Propuesta de gobierno. En sus primeros 100 días de gobierno, la reactivación de los servicios públicos y el sector salud son prioridad en esta nueva gestión del alcalde Coromoto Lugo. El problema de basura, uno, el problema del agua y el problema de vialidad. Aquí tenemos una carencia de casi 3.000 toneladas de asfalto en El Callao. Todas las calles destrozadas. Aquí no hay agua desde hace cuatro años en el pueblo de El Callao. Aquí en la salud estamos implementando una situación del COVID donde no se han vacunado 41.000 personas. Se han vacunado nada más 24.000. Voy a promover desde la alcaldía una campaña porque tenemos los carnavales y esto es muy peligroso. Hacer unos carnavales cuando no se ha vacunado ni el 20% de su población. Afirmó que quiere trabajar bajo el lema Calle Pueblo y gestión de la mano del Ejecutivo Nacional y el gobierno local por la recuperación del municipio. En la zona oeste del estado Anzuategui, el alcalde del municipio Fernando de Peñalver, Carlos Valimarcano, ha denunciado la deficiencia de la subestación del bombeo principal de la ciudad. Y aseguró que esto crea la acumulación de aguas servidas y contaminación ambiental. Valimarcano indicó que esta problemática afecta a todos los habitantes, comerciantes y turistas que hacen vida en el Boulevard Fernández Padilla de Puerto Píritu. Además, señaló que pacientes con COVID-19 del Centro de Hospitalización Darío Vivas también se ven marginados ante esta situación. En el Boulevard Fernández Padilla de Puerto Píritu, con una problemática que es que toda la aguas servidas está cayendo a nuestra hermosa playa. Tenemos una subestación de bombeo donde está totalmente deteriorada, se robaron los equipos, el sistema de bombeo. Como a los comerciantes, como a los pacientes que se han atendido, que están atendiéndose en el centro del Seguro Social. La autoridad municipal también destacó que en esta última semana recolectó más de 10 toneladas de desechos sólidos en el sector Las Isletas. También tenemos una problemática que ya estamos solucionando en Las Isletas, el sector Las Isletas, donde había sido tomado como vertedero de basura. Vecinos, amigos, con maquinaria, con camiones volteo, hemos saneado todo el sector, 10 toneladas de basura del sector, hemos sacado porque convirtieron Las Isletas en un basurero. El alcalde de la ciudad de Puerto Píritu solicitó a la autoridad regional la pronta solución al problema de la subestación de bombeo, con el fin de evitar la propagación de enfermedades a los vecinos del sector y la contaminación a la zona turística de la entidad. Desde el Estado Ansuátegui, Ricardo Álvarez Chalón, Globo Visión. La gobernación del Estado Bolívar y la corporación venezolana del Sindicato de la Salud del Estado Táchira denunció que la acumulación de basura en el bajante del Hospital Central de San Cristóbal representa un riesgo de contaminación, tanto para los trabajadores como para los pacientes. La secretaria ejecutiva del Sindicato de Obreros de la Salud, María Ramírez, enfatizó que desde hace siete días no se ha realizado la recolección de los desechos sólidos. Uno de los muchos problemas que quedan aquí pendientes en el Hospital Central de San Cristóbal para solucionar, como pueden ver, estamos en espera de las nuevas autoridades a ver cómo hacen para solucionar, porque realmente pareciera que se les hubiera olvidado que cambio de gestión o mientras la gestión que esté, tienen que ir resolviendo los problemas que se presentan en este primer centro de salud, pero lamentablemente no está sucediendo y tenemos la basura prácticamente hasta piso 10 porque los bajantes todos están taponeados de basura y como pueden ver se está rebotando. Esto está trayendo el conflicto de contaminación, hay moscas, gusanos, ratas, hay de todo y no hay nadie quien dé respuesta en relación a solucionar el problema. No es solo el bajante de la basura común, sino el de la basura de las áreas de COVID que también están a reventar. Ramírez hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar la recolección de la basura de forma adecuada con la finalidad de evitar que colapse el bajante del Hospital Central. Francis Gámez, Globovisión. Con esto hacemos una primera pausa en Noticias Globovisión. Regiones, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, supervisó las jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 a estudiantes. La visita se efectuó en la Escuela Técnica Cecilio Acosta en la Parroquia Simón Bolívar de San Félix, donde más de 700 jóvenes estarán recibiendo la vacuna Sinopharma. En este plan de reimpulso e intensificación de la vacunación masiva contra la COVID-19, un esfuerzo que nos ha solicitado el presidente Nicolás Maduro para alcanzar el 90% de la población a vacunar, que es mucho más de lo que nos ha pedido la Organización Mundial de la Salud, y para eso justamente estamos recorriendo todo el territorio nacional para estimular y ver qué otras cosas podemos hacer. Por su parte, Manuel Maurera, presidente del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, explicó que para esta jornada de vacunación están integrando a todas las misiones. No solamente con respecto a la inmunización, sino en la parte hospitalaria. Hemos visitado los hospitales acá del municipio Caroní, del municipio Eres, al frente del gobernador del Estado Bolívar, cumpliendo esa misión, y vamos a transformar los hospitales, porque necesitamos hospitales dignos para nuestra población. Autoridades destacaron que iniciarán jornadas casa a casa, con el objetivo de cubrir parte de la población que no ha recibido sus dosis. Desde el Estado Bolívar, Daimar Corsi, Globovisión. En el Zulio, el alcalde reelecto Rafael Ramírez informó que ocho puntos de vacunación contra el COVID-19 fueron reactivados por la alcaldía de Maracaibo. El terminal de pasajeros terrestre en Maracaibo es uno de los principales puntos de inmunización para las personas que salgan a sus destinos, así como la alcaldía de Maracaibo, la vereda del lago, entre otros. La autoridad municipal instó a la ciudadanía a vacunarse y evitar la propagación del virus. Este proceso tiene un número de vacunas que estamos trabajando y que todos los días nos encontramos en proceso continuo de solicitar más vacunas para inmunizar a toda la población, porque recuérdense que ya salió la posibilidad de que vacunáramos también a nuestros niños. Eso va a incrementar el número de requerimientos de vacunas frente a lo que teníamos ahorita con los adultos. En este momento tenemos la pretensión de vacunar aproximadamente 2.500 personas diarias. A propósito de la recolección de basura, manifestó que avanzan en las distintas zonas con 700 toneladas diarias. Este ha sido un proceso complejo porque desde el 22 de noviembre, fecha en que se supo que el resultado no favorecía a quien estaba en la alcaldía en ese momento, no se continuó con el proceso de recolección y eso hizo que la ciudad ahorita tuviera puntos de colapso, producto a que tiene muchas toneladas de basura en la calle. El alcalde Rafael Ramírez hizo un llamado a la ciudadanía a no quemar la basura, ya que dificulta su recolección y genera afecciones respiratorias. Asimismo, a denunciar a quienes incurran en esta práctica. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Dos años tiene ya paralizado el central azucarero de Cariaco en el municipio de Rivero del Estado Azucre y los habitantes de esa región quieren saber por qué esta empresa que produjo más de 12.000 toneladas de caña de azúcar en el año 2019, hoy se encuentra cerrada. Pobladores y cañicultores de esta zona del Estado Azucre solicitan al presidente Nicolás Maduro que apertura una investigación para saber el motivo de la paralización del central azucarero de Cariaco. Además, exigen una explicación sobre el destino de los recursos que generó la venta de parte de los bienes de esta compañía. Que mande el cuerpo de inspectores a hacer una investigación a este central. Ahorita se le acaba de dar el central una transferencia de poder, la CBA, al Estado y el Estado contrató, le dio una transferencia de poder a una empresa llamada El Maizal. ¿Qué hicieron esas empresas entre el Estado, la gobernación del Estado Azucre y El Maizal? Bueno, hermano, lo que vieron fue a picar chatarra. Ahí sacaron unas gandolas y gandolas de chatarra. Exigieron al gobierno nacional que se reactive la producción de esta empresa socialista donde en el 2019 se arrimaron más de 19.000 toneladas de caña de azúcar. Un central azucarero que genera más de 500 empleos directos e indirectos más los cañicultores que se benefician, bueno, y toda la población. Es la única industria, es la única industria que tenemos en nuestra comuna, en nuestro municipio que genera empleo y hoy la vemos acabada porque los administradores o lo que ha puesto, la confianza que le ha dado nuestro presidente a esos gerentes han fracasado. A los reclamos se unieron el personal que se encarga de la seguridad y vigilancia de las instalaciones del central azucarero de Cariaco, quienes denunciaron que tienen 21 semanas sin recibir sus sueldos y salarios. Desde el Estado de Sucre, Joanne Jesús González, Globovisión. En Monagas, trabajadores y jubilados de Cantebet están exigiendo sueldos dignos y la reactivación del seguro médico. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos en la sede de Cantebet, acá en la ciudad de Maturín, donde trabajadores activos y jubilados protestan por sus reivindicaciones laborales. Veamos. La dotación de los trabajadores, no hay herramienta de trabajo, no hay dotación de ropa, no hay dotación de bota, no hay dotación de herramientas, no hay carros para trabajar. ¿Cómo quiere que esta empresa sea? Pero, sin embargo, las tarifas sí las están ajustando al precio de dólar y nuestro salario por el suelo. ¿Cómo es posible que de ahí ven cinco meses ajustando esta tarifa al precio de dólar y nuestros trabajadores tengan un salario de 18 mil bolívares? ¿En qué cabeza cabe? La empresa, el presidente de Cantebet, la directiva, que con este salario nosotros vamos a ir adelante. Los que nos tienen arruinados, entonces tienen que abocarse aquí a pelear, a seguir en la lucha, porque ya estamos cansados, tres años de contrato colectivo y nadie nos da respuesta. Aquí en Monaga no contamos con las ópticas, no contamos con oftalmología, no contamos con ninguna consulta médica especializada. Y por eso, aquellos agremiados que son adultos mayores, adultas y adultos mayores, son personas muy mayores que tienen patología y están padeciendo el mar. ¿Por qué? Porque no están recibiendo su tratamiento a tiempo. Es un llamado de atención, porque la PS cubre todo lo que estoy mencionando y ya tenemos nueve meses suspendidos. Trabajadores activos y jubilados de Cantebet en la entidad aseguran que de no tener respuesta por parte de las autoridades, continuarán con las acciones de calle. Con esta información, nosotros devolvemos este contacto a los estudios. Pinto aseguró que tienen previsto retomar la revista del domingo, además de circular nuevamente en los estados Aragua y Cogedes para el primer trimestre del próximo año. Desde Carabobo, Jaime Pinzón, Globovisión. En el estado Bolívar, desde el Santuario Diocesano de la Inmaculada en San Félix, guayaneses devotos de la Advocación Mariana agradecieron los favores recibidos. La Eucaristía Central estuvo presidida por el Obispo de Ciudad Guayana, quien enfatizó que esta fiesta representa una llamada a la esperanza y confianza en Dios. Yo quiero transmitir un mensaje de esperanza para toda la población de Ciudad Guayana en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de nuestra diócesis. La Inmaculada Concepción significa para nosotros esperanza. La Inmaculada Concepción es garantía que el bien y el amor siempre triunfarán por encima del mal, por encima del pecado. La Inmaculada Concepción es un canto a la pureza, al amor, a la misericordia, al perdón, a la libertad, a la justicia. Y estos valores que representa la figura de la Virgen Inmaculada son los valores que queremos tener en nuestro país, que queremos tener en nuestra Iglesia y en nuestra diócesis de Ciudad Guayana. Por eso yo le pido a la Virgen hoy, en su día, que bendiga esta tierra de Guayana con los valores del Evangelio de su Hijo, que fortalezca nuestros corazones para que podamos hacer realidad entre los hombres el reino de Dios, el reino de la verdad, del amor, de la justicia, de la paz. Esta celebración se realizó con las medidas de bioseguridad e incluyó una procesión por los alrededores del santuario por las restricciones. Desde el Estado Bolívar,